Los resultados no se hicieron esperar. La Policía Metropolitana de Cúcuta entregó un balance en lo que ha sido la aplicación de la Estrategia de Seguridad 360. De los 127 capturados por diferentes delitos, 13 pertenecen a hurtos y atracos. En materia de hurto se realizaron 13 capturas y la recuperación de 9 motocicletas, entre ellos un automóvil y celulares. La aprehensión de un adolescente de 17 años en el sector de Los Patios, que en momentos de su aprehensión se da porque se hurta una moteda mediante la modalidad de atraco. El objetivo es impactar y disminuir los delitos que más afectan a los cucuteños y habitantes del área metropolitana. El alto oficial destacó el apoyo incondicional de la comunidad para seguir propinando certeros golpes a la delincuencia y criminalidad.